El taxidermista capítulo 7 y 8 cena para 2 una cena y una foto cambian el rumbo de las cosas. Mantuvimos el paso rápido y en silencio saliendo del local de Minzi. La noche está inusualmente agradable para caminar, a pesar que dentro de un par de semanas sería, oficialmente, invierno. Llevar demasiada ropa encima me parecía sumamente incómodo y agradecí que Rosy se quedara con el atuendo que había estado usando durante el día. Así pude venir con mi nuevo traje sin sobrecarga. Había elegido un restaurante a tres cuadras del lugar, así que no era necesario utilizar el tranvía para llegar. Y, a pesar de no estar realmente atrasados en el horario de la reserva, ya no me era grato estar en el local de Minzi. Es más, quería salir de ahí lo antes posible. La desmesurada cantidad de hombres con intenciones inquietantes y de dudosa nobleza que miraban a Charlotte en el club, me había hecho sentir extrañamente ansioso. Ya habíamos llamado la suficiente atención por un día entre aquellos lujuriosos de vida simple y no estaba dispuesto a seguir exponiéndola en ese ambiente. Reprimí un gruñido ante el recuerdo de la actitud tan petulante del sujeto que había intentado sacarla a bailar. Miré de reojo a Charlotte. Seguía firmemente agarrada de mi brazo y, para mi sorpresa, se la veía animada a pesar de que le costaba seguirme el ritmo. Parecía absorta en un pensamiento que la mantenía entretenida. Al recorrer la segunda manzana, decidí aminorar la velocidad y romper el silencio. ¿Algo te molesta, cariño? Dije tratando de sonar casual. No realmente dijo con sinceridad mientras me sonreía, es solo que me alegró que saliéramos rápido de ahí. El ambiente estaba un poco extraño, ¿no cree? Parpadeé con curiosidad. ¡Qué curioso! Ella había estado pensando exactamente lo mismo que yo. ¿Hablas de la atención bien justificada que estabas teniendo, dulzura? Le dije en tono de broma. ¿Debo resignarme a que va a mencionarme la pelea que tuve de ahora en adelante? Dijo crispando la cara con vergüenza. Me reí con fuerza. Ella aún seguía pensando en la pelea. Ni siquiera consideraba a su mera presencia como una de las razones por la que todos la estaban mirando. Tales rasgos de inocencia eran encantadores. Era completamente ausente del poder que tenía sobre quienes la rodeaban. Y, a mi parecer, era lo mejor que continuara en la ignorancia. Por supuesto, querida dije recuperando el aliento. Oh, eso fue todo un espectáculo. No me había divertido tanto desde la caída de la bolsa de 1929. Dije y me volví a reír. Hizo un puchero y bajó la mirada. Un, la verdad no estaba dentro de mis planes actuar así, señor. Dijo angustiada. Ya le dije que fue algo que solo, un, nació por instinto. Cariño, es agradable saber que puedes defenderte sola. Le aseguré y que, además, tienes los instintos de una fiera reprimida en tu alma. A Katia le quedó muy claro. Me miró, visiblemente molesta. Esa mujer era realmente horrible, señor. Sentenció con rabia no puedo creer lo maleducada que fue con usted, y luego me habló como si estuviera por sobre mí. Y después de la bocetada que me dio, yo solamente actué sin pensar. Dijo entre dientes y resoplando por la nariz. La miré con una mezcla de orgullo y diversión. Como tu jefe te felicito por esa muestra de callardía al pelear por mi honor, cariño. Le dije pero procura no llegar a los golpes la próxima vez. No sería bueno que salieras lastimada en el proceso. Ella me dio una media sonrisa y miró al camino nuevamente. No me enorgullezco de cómo actué, señor, pero estoy segura de que si volviera a verla no podría evitar responder a sus groserías otra vez. Dijo con seguridad. Lo sé. Y ese golpe en la nariz que le diste le enseñará a meterse en sus propios asuntos. Dije con simpleza pero siendo sinceros, esa pelea fue un buen espectáculo. Esa clase de entretenimiento es difícil de ver. ¿Pelearse con una reportera a puño limpio es entretenimiento? Dijo con la duda en su cara. Por supuesto. De la manera más pura. Realidad. Verdadera pasión. Exclamé cerrando un puño en el aire con entusiasmo. Ella me miró ladeando la cabeza. Puedo reconocer un buen show cuando lo veo, cariño. Créeme. Estoy presente en el radioteatro de los miércoles y esa pelea fue mejor que muchas historias sosas contadas ahí. Frunció el entrecejo, visiblemente incómoda. Pero después de salir del baño, me sentí más como un animal de circo sobre el escenario. Se sinceró todo el mundo me miraba. No hay nada de malo ser el centro de las miradas en un escenario. Al final todo el mundo es un escenario, y un escenario es un mundo de entretenimiento. Dije entrecerrando los ojos y ensanchando mi sonrisa. Se mordió el labio inferior, contrariada. Si es por una cosa de mostrar pasión en el escenario, preferiría que me miraran porque estoy cantando. Dijo de pronto. Alcé una ceja, con interés. Me incliné un poco hacia ella. ¿Aún quieres ser una cantante, no? Pregunté con curiosidad. ¿El sueño musical suena ridículo, verdad? Dijo ella con una tímida sonrisa. Absolutamente. Exclamé. Su cara cayó con decepción. ¿Ah, en serio lo cree? Dijo ella, con una risa nerviosa. Por supuesto. Los sueños musicales son para los ilusos que intentan escalar la montaña de la imposibilidad para lograr la fama y terminan en la más absoluta miseria. Dije con malicia. Muchos ni siquiera tienen lo mínimo que se necesita para conseguir limosnas en la calle y, aún así, ellos se avientan a intentar entretener a una multitud que no los quiere ni los pide. Ella apretó los labios y bajó la mirada. Ya decía yo que no tenía talento. Susurró derrotada. Oh, no, 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 cariño. No he dicho eso. Le dije guiñándole el ojo. El sueño musical es ridículo solo si no tienes lo necesario. Pero tú, querida mía, tienes talento para regalar. Si alguien puede triunfar y ser cantante por sus propias capacidades eres tú. Ella me miró con sorpresa y me dedicó una sincera sonrisa. Gracias, señor. Dijo con ojos brillantes. Le sonreí de vuelta. Me gustaba verla feliz. Francamente, me gustaba verla feliz. Y eso comenzaba a preocuparme. Me detuve de golpe y ella trastabilló. Señor. Dijo ella al ver que dejamos de avanzar. Bien, llegamos. Exclamé, cortando el hilo de mis propios pensamientos. Era el Antoinette Restaurant. Uno de los restaurantes de mariscos más populares de la ciudad. Un maravilloso establecimiento que era símbolo de elegancia y distinción en esta parte del barrio. Miré a Charlotte y me regocijé al ver su rostro iluminarse de emoción. ¿Entramos? Le dije y ella asintió con una gran sonrisa. Nos acercamos al metre y nos llevó a nuestra mesa reservada. El lugar era realmente fantástico. Ampliamente iluminado con candelabros, enormes ventanales y cuadros en las paredes de personajes de renombre que habían ido a comer ahí. Mesas con manteles blancos y sillas de madera con elegante diseño estaban repartidas armónicamente en el salón. Había una banda que tocaba un suave yas en una pequeña tarima y varios meseros que atendían, con presteza, a los comensales. Luego de sentarnos en una mesa junto a un ventanal cerca de la entrada, un camarero se acercó para entregarnos la carta. Después del vaso de whisky que le había ganado a Husky en un juego de póker, con el que él después siguió apostando tentando a su suerte, no había nada más en mi estómago desde el almuerzo. Y después de todas las emociones de esa tarde, me sentí con mucho apetito. Ambos solicitamos whisky como entrada. Pedí el etoufe como plato principal y tuve que asegurarle a Charlotte que podía pedir lo que quisiera, sin preocuparse por el precio. Me reía ante su vergüenza cuando dijo que tenía ganas de comer gamba criolla. El mesero anotó el pedido y se fue a la cocina. Apoyé mi mejilla en mi mano y miré a Charlotte. Ella miraba maravillada a los alrededores. Observaba con detención los detalles de todo, completamente absorta en su regocijo. ¿Estás feliz, cariño? Le dije con una sonrisa. Ella se giró hacia mí, volviendo a ser consciente de mi presencia. Para mi sorpresa, ella ensanchó aún más su sonrisa. Esto es increíble, señor. Dijo aplaudiendo. Su mirada brillaba y su burbujeante energía era contagiosa. Me alegra que te guste. Dije el dueño de este local es uno de los patrocinadores de la radio. Puedo dar fe que es un muy buen restaurante. ¿Conoce al señor Pentius? Dijo emocionada. Lamentablemente. Aseguré suele ser bastante insistente con pasar tiempo conmigo. Pero realmente no estoy interesado en su amistad. El señor Pentius también conocía a mi papá. Dijo con una media sonrisa y sí, era bastante particular al demostrar su aprecio regalándonos bandejas con huevos. Una vez nos regaló tantos huevos que tuvimos que repartirlos entre los trabajadores para que no se echaran a perder. Sin duda, él es todo un caso. Dije con un dejo exasperación en mi voz cuando supo que soy taxidermista, insistió en ir a mi casa para un trabajo. Oh. ¿Entonces esos de ahí los hizo usted, señor? Dijo señalando con el dedo sobre mi hombro. Me giré para ver a lo que estaba apuntando. Se trataba de tres trofeos de cabezas de ciervo sobre la puerta de entrada. La del centro era, notoriamente, más grande que las otras dos que le acompañaban lado a lado. Acertaste, tesoro. Dije con orgullo Pentius me pidió que preparara esas cabezas de ciervo para que se vieran lo suficientemente imponentes para ponerlos en la pared. El del centro es de los ejemplares más grandes que yo alguna vez cacé, y los otros dos los cazó él mismo. Ya decía yo que el del centro no parecía haber sido cazado por alguien tan flágil como él. Dijo con una sonrisa nerviosa. Me reí entre dientes. Al principio sólo quería que preparara a esos dos pequeños ciervos expliqué pero no se resistió al ver la cornamenta y el detalle del mío en mi taller. Él fue bastante insistente y generoso para conseguirlo, así que al final decidí venderlo. Concluí con simpleza. Ella siguió mirándolos un poco más. Finalmente se giró hacia mí. ¿Cuándo fue eso, señor Alastor? Preguntó con interés. Creo que hace unos tres años. Dije haciendo memoria. Tiene sentido. Son tan maravillosos que estaba segura de que los recordaría. Dijo con admiración reflejada en sus palabras y la majestuosidad que proyectan es característico de sus trabajos, señor. Sonreí ante tan sincero halago. Hace tanto no venía a este restaurante. Ha cambiado mucho. Exclamó. Asumo que ya habías venido antes. Sí, hace muchos años. Venía al menos una vez al mes a comer aquí. Claro, eso fue hasta los doce años, cuando mis papás aún estaban, dijo, mientras el entusiasmo se apagaba en su voz. Ya veo. Dije, enderezándome en el asiento. Espero que al menos sean buenos recuerdos los que te traiga este sitio. Sería una lástima haberte invitado a un establecimiento con una historia personal lamentable en él. Oh, claro que fueron buenos momentos. Dijo sonriendo nuevamente. Papá pedía el Ecto UFE con frecuencia. Él decía. Es el único restaurante de la ciudad que puede darle un patético crustáceo sepa como un manjar. Dijo mientras engrosaba la voz y luego de exigir el cangrejo más grande, me decía. Charlotte, nunca aceptes mierda de otros. Tienes que ser tratada por lo que vales. Suena como alguien con quien me llevaría bien. Dije con interés. Ella se rió suavemente mientras asentía. Y durante el postre, mamá solía decir. Charlotte, cariño, sé que te gustan los peignes, pero no tienes que hacerlo público. Tienes azúcar en toda tu cara. Dijo en un tono muy compuesto. Tal parece que ella cuidaba mucho su apariencia. Dije y que a ti siempre te gustaron los dulces. Charlotte sonrió apenada. Mi mamá era muy hermosa, pero yo saqué muchos más rasgos físicos de papá, incluyendo su altura. Los amigos de papá solían molestarlo mucho por eso, y él se enfadaba porque se burlaban de su estatura. Ellos no se explicaban cómo había logrado cautivar a una mujer tan majestuosa como mi madre. Mamá siempre lograba hacerlo sentir mejor con sus atenciones y asegurándole que no se había enamorado de él por su aspecto, ni por su altura, sino por quién era él. Además, ella era la única que podía decirle que su estatura le parecía completamente adorable y él no era capaz de enojarse con ella, Charlotte suspiró. Tomó uno de sus tenedores y comenzó a hacerlo girar en su mano. Ellos se amaban mucho. Aseguró con una sonrisa melancólica. La miré con atención, esperando que dijera algo más. Pero sólo cerró los ojos con fuerza, tragó duro y volvió a suspirar. Suenan como unos padres muy buenos. Dije para cortar el silencio. Lamento el parloteo sin sentido, señor Alastor. Dijo ella rápidamente. Disfruto de la charla. No tengas cuidado. Aseguré. Después de unos momentos de silencio ella volvió a hablar. ¿Sabe? Me hubiese gustado tanto que se conocieran. Dijo, todavía jugando con su tenedor creo que usted y mi padre se habrían llevado muy bien. Siento que tendrían filosofías de vida parecidas. De él es que tengo mi gusto por la música y de mamá por las artes escénicas y el baile. Me sonrió con esfuerzo. De todo el tiempo que conocía a Charlotte eran pocas las veces en las que hablaba de sus padres. Era una fibra sensible para ella, y preguntarle de más sólo había logrado un amargo llanto que ponía fin a la conversación. Francamente, no quería que eso pasara otra vez, por lo que no quise insistir más en el tema. Tal vez, de habernos conocido usted y yo en otras circunstancias, las cosas habrían sido muy diferentes. Dijo con una triste sonrisa. Estaba de acuerdo. De no haber sido por el deceso de sus padres y la crisis económica, seguramente nos habríamos topado en alguna fiesta. Probablemente, Charlotte sería muy diferente a la misma chica que tenía enfrente. Como la hija única, dependiente e ilusa de una familia rica, habría sido fácil para mí llegar a ella con algunas palabras dulces, para terminar de cautivarla con algunos simples actos cursis. Estaba seguro de haber ganado el favor de sus padres por sobre otros pretendientes sólo por tener la aceptación de Charlotte. Podría tenerla a mi merced y disponer de su fortuna a mi conveniencia. Pero desde la distancia y después de años de conocerla en su peor momento, fue casi un alivio ser consciente de que la posibilidad de haberla conocido en ese entonces, fuese nada más que una simple fantasía. Me apoyé los codos en la mesa y entrelacé mis manos. La verdad yo no cambiaría nada, cariño. Dije mirándola a los ojos las cosas están perfectas como están. Ella me miró con sorpresa y dejó caer el tenedor en la mesa. ¿No le hubiese gustado conocer a mis padres? Dijo Dolida. Sin duda hubiese sido un verdadero agrado haber podido conocer a tus padres, tesoro. Puntualicé pero si no hubiesen ocurrido las cosas como pasaron, probablemente, tú y yo no estaríamos aquí. Con su mirada ella me invitó a proseguir. De no haber llegado a mi casa, desnuda y con miedo hace dos años, no habríamos podido compartir la misma mesa a diario, ni serías capaz de hablar con sinceridad sobre lo que te gusta y lo que no, o no habrías tenido oportunidad de explotar tu potencial en todas las cosas nuevas que has aprendido. Has crecido mucho y eres más independiente ahora. Me incliné un poco hacia ella sobre la mesa y la miré a los ojos. Además, nada nos asegura de que hubiésemos podido conocernos de la manera en que lo hacemos o de habernos llevado bien. Así que, en definitiva, prefiero rescatar lo positivo de todo lo ocurrido en vez de lamentarme en las posibilidades que nunca pudieron concretarse. La verdad es que estoy realmente agradecido con tus padres por haberte traído al mundo, y agradecido de la fortuna por cómo ocurrieron las cosas para que nuestras vidas se cruzaran en ese bosque. Le sonreí, dejando mis párpados caer. Charlotte estaba paralizada en su lugar. Abrió la boca varias veces antes de ser capaz de decir algo. Finalmente, no fue capaz de decir nada y bajó la mirada a la mesa. En ese momento llegó el mesero y nos sirvió un plato de bisque a cada uno. Destapó una botella de vino blanco y vertió el contenido en ambas copas. Bon appétit. Dijo y se marchó. Probé el caldo. Estaba realmente maravilloso. Charlotte seguía absorta en sus pensamientos. Cariño, come. Le dije es solo la entrada, pero está Deli, señor Alastor. Me interrumpió ella, mirándome con ojos brillantes y una expresión decidida de verdad está feliz de haberme conocido. No pude evitar reírme entre dientes. Oh, mi dulce Charlotte. Era tan transparente. ¿Lo dudas acaso, dulzura? Le dije entrecerrando los ojos. Yo disfruto trabajar para usted, señor. Dijo firmemente. Intento hacer lo mejor que puedo para que usted esté feliz. Ese fue el trato que acepté cumplir al momento de llegar a su casa. Encargarme de hacerlo feliz. Y la verdad yo estoy muy agradecida con usted y muy contenta de poder compartir mi día a día con usted. Así que, su discurso se interrumpió y volvió a mirar la mesa. Mis párpados cayeron un poco más, mientras recargaba mi barbilla en el dorso de mi mano. ¿Necesitas saber si estoy conforme con tu trabajo? Dije mirándola. Ella asintió lentamente. Mi sonrisa se ensanchó. De no estar conforme ya no estarías trabajando para mí. Dije mirándola ni estarías usando un vestido nuevo, ni estarías cenando aquí conmigo. Todo cuanto recibes de mi parte es por lo que creo mereces. Ni más, ni menos. Ella inhalando y lanzó un largo suspiro. Ya veo. Dijo con un tono decepción en su voz, pero con una sonrisa entonces, me alegra saber que está conforme con lo que hago, señor. Y hasta el día en que usted prescinda de mis servicios, haré todo lo posible para seguir haciéndolo feliz. Sentenció con una mirada de orgullo. Levanté mi copa hacia ella. Charlotte me imitó y golpeó la suya con la mía en un suave tintineo. Quiero hacer un brindis por ti, cariño. Dije, solemnemente, mirándola a los ojos porque haces los días más brillantes, porque siempre sé que seré recibido con música a mi hogar y porque cada domingo tendré, sagradamente, un buen plato de jambalaya casero en la mesa. Ella se rió de buena gana. Se aclaró la garganta y me miró a los ojos. Quisiera brindar por usted también, señor Alastor. Dijo por haberme acogido en su hogar cuando, literalmente, no tenía nada. Porque no podré agradecerle lo suficiente, en esta vida, la segunda oportunidad de vivir que me dio cuando ya había caído en la desesperación y griega. La miré con interés. Y por cómo siempre logra hacerme sonreír. Dijo con una amplia sonrisa. Entrecerré los ojos con sospecha. Algo estaba muy mal aquí. Salud. Dije y volví a chocar mi copa con la suya. Y bebí la mitad del contenido de una vez. Ella también bebió de su copa y suspiró con satisfacción. Hace mucho que no bebía vino blanco. Dijo con entusiasmo. Tomó su cuchara y se puso a dar sorbos a su sopa. Sus ojos se abrieron de la impresión y siguió comiendo con más entusiasmo. Reprimí una risa y me erguí. Era tan divertido ver sus expresiones tan claras. Está buenísimo. Exclamó su localidad para nosotros, tesoro. Dije riendo. La cena que hice el año pasado, para esta misma fecha, no se compara con este restaurante. El plato principal de guiso de carne de ciervo se me pasó un poco de cocción esa vez. Concluyó avergonzada. Has mejorado mucho este año en la cocina, es cierto. Dije agarrando mi cuchara pero me pareció apropiado salir a comer para la ocasión. Si gustas, podríamos hacer de este restaurante una tradición anual. Ella se rió y asintió. Suena a que estaré acompañándolo durante mucho tiempo. Dijo. Oh, no podrás deshacerte de mí tan fácilmente, dulzura. Le dije, con malicia. Ella se sonrojó y, rápidamente, siguió bebiendo de su sopa. Acabamos la entrada rápidamente. El mesero volvió poco después a retirar los platos vacíos, para reemplazarlos por el plato principal que cada uno había pedido. Eran platos bastante grandes y generosos en porciones. No recordaba que fueran tan grandes. Dijo, charlote con entusiasmo. Comenzamos a comer de inmediato. Debo admitir que por el aspecto del plato de charlote y lo mucho que parecía disfrutarlo, consideraría pedirlo para una próxima oportunidad. Esto está buenísimo. Dijo, mientras le ponía limón a una de las gambas. Cuando venía de pequeña solía comer solo patatas fritas, y luego beignes con helado de postre. Siento que me perdí de mucho. Es fácil imaginar a una pequeña charlote frente a una copa de helado. Dije, riéndome. Oh, hay una foto de eso en... Dijo quedando a media frase. ¿Charlote? Dije, extrañado. Hay una foto. Hay una foto colgada en este restaurante. Dijo abriendo mucho los ojos y su mirada se dirigió a una pared del fondo llena de fotografías enmarcadas. Charlote se puso de pie de un salto y corrió, con la vista fija a esa pared. Decidí seguirla. Llegué a ella cuando estaba inspeccionando cada cuadro con apremio, mientras murmuraba para sí misma. Entonces, casi en la esquina inferior derecha, Charlote se detuvo. La encontré. Dijo, conmocionada. Sacó la fotografía de la pared y la miró de cerca. De verdad sigue aquí. Se giró hacia mí con una mirada llena de nostalgia y me la pasó. Era una fotografía apenas más grande que mi mano, donde se veían tres personas sentadas en una de las mesas del restaurante. Estaban el padre, un hombre de cabello claro y una gran sonrisa, una elegante y alta mujer que sonreía con distinción y justo en el centro, había una pequeña niña rubia de enormes ojos con la cara manchada de, lo que parecía ser, helado de chocolate. Era un recuerdo de la familia Magne. Un pequeño pedazo de historia rescatado en papel, que ahora existía solo en las memorias de Charlote y cuyo cristal estaba cubierto de polvo en esa vieja pared. No has cambiado mucho. Le dije, poniendo atención a la mini Charlote en la fotografía. Su mirada llena de entusiasmo se conservaba intacta. Ella me sonrió. Ese fue el día que cumplí 11 años. Dijo mirando la foto papá había pedido tanto helado para mí que terminé enferma del estómago por dos días. Encantador. Dije resoplando. Papá trajo a un fotógrafo para sacarnos esta foto ese día. Continuó pero cuando el señor Pentius nos vio, pidió una copia para colgarla en la pared. Decía que una familia tan especial y sofisticada como la nuestra, disfrutando de su restaurante merecía estar exhibida en el restaurante. ¿Todas las fotografías de tu familia se las llevaron tus tíos con todo lo demás a Francia? Sí. Dijo ella con una sonrisa triste. M.H., musité mirando alrededor. Luego, guardé la fotografía dentro de mi saco. Charlote me miró escandalizada. Señora Lastor. Susurró en pánico. Sí, querida. Dije mirándola con una sonrisa dentada. No puede hacer eso. No sé de qué me estás hablando, tesoro. Dije, elevando una ceja solo estoy haciéndole un favor a cierta dama que estaría muy feliz de conservar este recuerdo, y aunque desea tomar esta foto, no es capaz de hurtarla por sí misma. Luego de salir de su sorpresa inicial, me sonrió suavemente, visiblemente conmovida. Volvamos a la mesa. Le dije encaminándome la comida se va a enfriar. Y ella me siguió. El resto de la cena continuó entre risas y pequeñas anécdotas de la vida temprana de Charlote. Me mencionó que en una ocasión había tomado el sombrero favorito de su padre antes de una fiesta y le había pegado una pequeña manzana de porcelana en el lazo. Durante todo el día él usó el sombrero sin darse cuenta del cambio y solo lo notó cuando su esposa se lo mencionó. Pero él no se molestó con Charlote, sino que la tomó en brazos y la felicitó por su sentido del gusto. Eso enterneció a los otros asistentes de la fiesta, por lo que se ganó el apodo de Apple Daddy en la comunidad, desde entonces. Me alegró haber encontrado la foto de los padres de Charlote. De alguna forma, había sido un bálsamo para su apabullado corazón y había podido instarla a poder hablar del tema sin llorar. El ambiente estaba cargado del suave jazz de la banda y la dulce voz de Charlote. Sentí que el inútil de Pentius había hecho algo bien por una vez. El mesero volvió nuevamente, y esta vez con un carrito de postres. Charlote pidió los peines sin dudarlo, mientras yo solo pedí una taza de café sin azúcar. Luego de retirar los platos sucios, se marchó. Miré a Charlote. Ella estaba disfrutando de su postre con entusiasmo. Casi como un déjabú, sus mejillas quedaron llenas del azúcar del bizcocho. Me incliné hacia ella, estiré mi mano hasta su mejilla y le quité el excedente de azúcar con el pulgar. Ella me miró con la boca entreabierta y el calor de su mejilla invadió mi mano. Yo solo sonreí. ¿Tenías restos del veigne, tesoro? Dije con simpleza. Ella me miró e iba a decirme algo, pero fue interrumpida. ¿Dónde está la fotografía de los Magne? Escuchamos cerca de nosotros a una voz masculina llena de pánico. Le prometo que hoy estaba aquí, Sir Pentius. Le decía un hombre pequeño y calvo, con desesperación nadie ha cambiado nada. Charlotte se giró a mí y me miró con los ojos cargados de culpa. Apretó los labios y se encogió en su asiento. Yo no perdí la calma y solo puse mi índice entre mis labios, indicándole que no dijera nada. Pentius miró a los alrededores con desesperación entre los clientes que estaban sentados cerca de él y su mirada quedó fija en nosotros. Puse los ojos en blanco cuando lo vi venir hacia nosotros por mi vista periférica. Bien, bien, bien. Si no es más ni menos que Alastor. Dijo con una sonrisa triunfal nos volvemos a encontrar. ¿Te conozco? Le dije mirándolo y sonriendo, con malicia. Pareció decepcionado por mi comentario, a juzgar por su expresión. Luego se recargó sobre la mesa y me encaró. Oh, sí que me conoces. Dijo molesto como pudiste olvidarte de uno de los patrocinadores de tu radio. Me reí con fuerza. Tranquilo, Pentius, solo estoy bromeando. Dije, restandole importancia. ¿De verdad? Dijo cambiando su expresión a estar completamente conmovido sabía que no podrías olvidarte de tu buen amigo. Decir que él era mi amigo era estirar demasiado la realidad hasta el punto de la fractura. Pero decidí dejarlo pasar por esta vez. Pentius era un hombre delgado y alto. De largo cabello liso y negro que dejaba suelto y parecía tener una forma definida y rígida. Tenía un par de sobresalientes colmillos que le hacía sisear las letras S, C y Z, cual serpiente bípeda en un smoking rayado. Llevaba un enorme sombrero de copa y esperaba que todos sus empleados le llamaran Sir Pentius. Aún cuando no tenía algo remotamente cercano a un título nobiliario. Entonces, ¿ha ocurrido algún hurto, según escuché? Dije con naturalidad. Charlotte seguía bajando cada vez más en su asiento, para esconderse bajo la mesa. Oh, ¿sí? Gritó Pentius. Alguien ha tomado la única fotografía de Apple Daddy Magne y su familia que tenía en esa pared. La verdad no sabríamos cómo ayudarte. Dije tranquilamente y miré a Charlotte querida mía, ¿sabes algo de esto? Ella se enderezó de golpe en su asiento y negó con la cabeza con fuerza. Oh, es una lástima. Dijo él en un lamento y luego miró a Charlotte con detalle. Un momento, no puede ser. Eres tú. Charlotte abrió los ojos con horror. Alastor está saliendo con una chica. Dijo con el entusiasmo de una quinceañera en su cumpleaños. Oh, es un placer conocerte, lindura. Hace años que no traías a alguien a comer aquí. Charlotte no supo qué decir y luego me miró, ladeando la cabeza. Una vez traje a Mincy para cerrar el trato de mi porcentaje de inversionista del club. Expliqué. Aún no entiendo cómo consideraste mejor invertir en su local que en el mío, Alastor. Dijo él, con aire herido. La lujuria y la vida simple es algo que prolifera más que el buen gusto por la comida, Pentius. Dije mirándolo de reojo. La rivalidad entre Mincy y Pentius era bien conocida. Ambos ofrecían diferentes tipos de entretenimiento. Pero había optado por el de Mincy porque el aburrimiento puede más que el hambre por la cocina fina. Oh, sí. Su local es tan vulgar. Recuerdo que el día que trajiste a Mincy terminó tan ebria que se quedó dormida sobre la mesa. Dijo Pentius de manera despectiva y luego miró a Charlotte, pero tú pareces una buena chica. Charlotte le sonrió con nerviosismo. Entonces, ¿por qué estabas buscando una fotografía? Dije casualmente. Oh, es cierto. Gritó nuevamente en pánico necesitaba esa fotografía. Era para darle una grata sorpresa para él cuando viniera a comer. ¿Una sorpresa para quién? Dijo Charlotte frunciendo el entrecejo. Para el hermano mayor de Epauldad y Magne. Dijo Pentius, persignándose el señor Miguel Magne viene de visita a New Orleans desde Francia. Capítulo 8. Objetos perdidos y encontrados damos fin a la gran noche, con dos fotografías y un nuevo enigma. Caminamos por la plaza del Congo en un incómodo silencio. El señor Alastor avanzaba junto a mí con soltura, mientras yo seguía mirando el camino, sin prestar mucha atención a donde me dirigían mis pasos. Tenía mi cabeza aturdida. Después de habernos encontrado con el señor Pentius, todo lo que había mencionado después de que mi tío estaba en la ciudad, fueron solo voces ahogadas. Ni siquiera recuerdo en qué momento el señor Alastor pagó la cuenta o cómo es que nos levantamos y llegamos a la calle. Fue una gran cena. Dijo el señor Alastor con naturalidad y qué bueno que Pentius te dejara llevarte unos beignes por cuenta de la casa. La bolsita de papel en mi mano con beignes estaba aplastada por la fuerza con la que lo estaba agarrando. La llevaba sin ser realmente consciente que la tenía. Es una suerte que el presidente Roosevelt haya abolido la ley seca hace tan poco. Agregó de haber compartido una cena de carne blanca solo con agua, no hubiera sido tan buen acompañamiento, ¿verdad, cariño? Sabía que era lo que intentaba hacer. Pero yo no quería hablar. Tampoco podía llorar. Sentía que mi cerebro estaba entumecido. Solo quería esconderme y no ver a nadie hasta asegurarme de que Miguel Magne no estuviera pisando el mismo suelo que yo. Había sido una jugarreta amarga del destino el enterarme de que mi tío había llegado hace unos días, justamente cuando celebraba dos años de estar viviendo con el señor Alastor. Dos años desde que me había entregado a unos hombres que me habían marcado con sus golpes y que planeaban matarme, solo para que él escapara. Eran dos años desde que había cambiado de vida radicalmente. Suspiré con amargura y me abracé a mí misma. Mi estómago se revolvía de nervios. Habían sido demasiadas cosas durante un solo día. ¿Tienes frío? Me dijo el señor Alastor de reojo. Hace más frío ahora que en la tarde. Dije, en voz baja. Esta mañana estabas helada, tesoro. Me dijo. Se me pasó cuando salí de casa. Dije, elevando los hombros. Mantuve el hornito encendido casi todo el día. Tal vez hay alguna filtración de aire en las paredes. Mañana la buscaré. Otro silencio incómodo. El sonido del jazz de unos músicos ambulantes llegó hasta nosotros y tomaba fuerza a medida que avanzábamos. Señor Alastor, ¿podemos irnos a casa? Dije, con ojos suplicantes. ¿Ya quieres volver? Me preguntó y luego consultó a su reloj. Esperaba hacer algo más antes de eso. La verdad, siento que perdí las ganas de pensar y sentir por hoy. Dije, acongojada y volví a suspirar. Cariño, es ridículo ponerte así por tu tío. Dijo moviendo una mano, como espantando una mosca. No creo que le interese ir a visitarte, así que no tendrías razón topártelo. Eso era cierto. No pareció tener remordimiento al momento de dejarme atrás, la última vez que nos vimos. Pero, aún así, no podía dejar de estar inquieta. ¿Sospechas de su visita? Dijo él. Él no tiene más temas que tratar aquí. Sentencié aquí solo hay gente que quiere verlo muerto por todo lo que hizo. Me masajé las sienes. Tiene que haber algo que valga bastante la pena como para correr ese riesgo de venir. Dije. Probablemente sea por dinero. Dijo él, con simpleza no hay razón más burda por la que un pecador se arriesgaría tanto. Pero eso no tiene sentido. No hay un solo centavo a su nombre aquí. Dije, contrariada. Todo lo que abarcaba a la herencia de la familia Magne, me correspondía a mí según el testamento de papá. Y de esa fortuna no quedó nada. Vender la finca de algodón es algo de lo que él se encargó y sacó provecho con lo que pudo rescatar. No puede ser solo por dinero. Un, musitó poniendo su mano en su barbilla y cerrando los ojos. Como sea, lamento haber arruinado la cena, señor. Dije, apesadumbrada. ¿De qué hablas, cariño? Dijo con una sonrisa de malicia el tomar la fotografía e hizo que Pentius se fuera de lengua larga. Se suponía que la visita de tu tío era de incógnito. Es una información bastante valiosa. Ojalá no la supiera. Al menos así estaría más tranquila. No debes preocuparte. Dijo con altivez él cree que estás muerta en una zanja del pantano hace años. Que estés viva es lo último que desearía si tiene algo que ver con tu herencia. En eso tenía razón. Si el tío Miguel quisiera hacer algo en relación a las finanzas de mi padre, lo que menos le convenía es que yo estuviera viva. Volví a suspirar con frustración, poniéndome una mano en la cara. Miré de reojo al señor Alastor. Él me miraba con una ceja alzada y su imperturbable sonrisa. Gracias por escucharme, señor Alastor. Dije, con una media sonrisa. Es difícil hablar de ciertos temas a veces. Pero supongo que hay que desbloquear el corazón y sacar todo eso que, a veces, guardamos para que no se termine pudriendo, y apestando. Sin la práctica adecuada el exceso de pensamientos puede ser, verdaderamente, incómodo. Dijo con simpleza. Llegamos junto a los músicos. Todos eran de raza negra y tocaban de manera espléndida. Algunas personas se habían detenido a escucharlos en medio de su paseo nocturno. Creí que continuaríamos de largo, pero el señor Alastor puso una mano en mi hombro y me miró. Espera aquí, cariño. Dijo. El señor Alastor se acercó al grupo de músicos, sacó unos billetes de su chaqueta y los puso en la gorra de las propinas en el piso. ¿Podrían tocar algo especial para la dama, señores? Dijo a los músicos, sorprendidos por la generosa propina. A mi señal. Hubo una afirmación general entre los hombres y luego ellos me miraron con simpatía. Ven aquí, querida. Me dijo con seguridad creo que tengo justo lo que necesitas. ¿Qué? Intenté decir sin entender nada. Quizás cantar te distraiga un poco. Dijo token, chicos. Ordenó el señor Alastor a la banda, animadamente. De inmediato comenzaron a tocar una agradable melodía. Me puse rígida y sentí que los colores se me subían a la cara. Miré con pánico al señor Alastor que chasqueaba los dedos al compás de la música. Ah, señor Alastor, no estoy segura de esto, dije, nerviosa. Miraba a la gente alrededor, quienes comenzaron a observarnos con interés. Será una gran oportunidad de ensayar el desplante escénico y, de paso, entrar en calor. Dijo acercándose a mí con las manos en la espalda. Me agarré las mejillas con horror, soltando la bolsa que tenía en la mano y los veines se precipitaron contra el piso. Pero, intenté rebatir. Vamos, querida, yo te ayudo a empezar. Dijo guiñándome un ojo con complicidad. Lo miré con curiosidad y se aclaró la garganta. You make me smile, you make me dream. Cantó poniendo sus dedos en las mejillas ensanchando su sonrisa, y fell you running under, under my skin hizo caminar sus dedos sobre su brazo estirado. Y spend the news talking to you. Caminó a mi alrededor sin dejar de mirarme un meiling tose feeling stat so untrue. Dio un giro sobre sus talones y extendió una mano hacia mí cediéndome la palabra. Tú sigues, querida. Dijo. Me reí y suspiré con resignación. Supuse que no tenía opción. An angel at night, a demon by day canté con timidez. Él se río entre dientes. It can't stop praying, so hartosa y sonreí con nerviosismo se arching for protection in your embrace. Caminé rítmicamente frente a el into the glass y feeling your familiar face. Eso. Me animó. And when you unlock my heart, is like a hornet to a star. Canté más animada y comencé a mover las caderas mientras bailaba en mi lugar a world of colors in my mind, and is land of treasures every night if you find. ¿Entonces? ¿Ya entras en calor? Me dijo sonriente. Me reí. Sí. Respondí. Esto aún no acaba, cariño. Dijo tocando la punta de mi nariz juguetonamente demuestra tu talento al mundo. Sonreí y tomé aire para continuar. You tell me lies and want to believe awaiting my empty news with magic to fill. Canté con más desplante. Ine act of the jouro arming touch. Él tomó mi mano y se unió a mí para cantar juntos la última estrofa. Caused a illy routine wasn't made for us. Cantamos zapateando unos pasos de tap. And when you unlock my heart, is like a hornet to a star. A world of colors in my mind. And is land of treasures every night if you find. Cantamos mientras girábamos tomados de las manos and when you unlock my heart. Is like a hornet to a star. A world of colors in my mind. And is land of treasures every night if you find. Cantamos felices, mirándonos y juntando los hombros. Me ayudó a subir a uno de los largos asientos de concreto del parque y comenzamos a bailar sobre él. Nos movíamos al compás de la música. Yo me sentía extasiada. Me dejó caer en su brazo y volví a ponerme de pie entre risas. No existía nadie más en el mundo más que nosotros y la música. Cuando el ritmo se repitió volví a cantar, esta vez yo sola. And when you unlock my heart. Is like a hornet to a star. A world of colors in my mind. And is land of treasures every night if you find. Canté ya sin miedo and when you unlock my heart. Is like a hornet to a star. A world of colors in my mind. And is land of treasures every night if you find. Puse mi mano en mi pecho y cerré los ojos entregándome a la música. De pronto escuché que la música había parado y solo me acompañaban palmas y un coro de voces masculinas de los músicos, siendo el clarinete el único que seguía tocando. And when you unlock my heart. Is like a hornet to a star. A world of colors in my mind. And is land of treasures every night if you find. El señor Alastor bajó del asiento y me dejó sola en mi improvisado escenario. And when you unlock my heart. Is like a hornet to a star. A world of colors in my mind. And is land of treasures every night if you find. Terminé la canción extendiendo los brazos, con mis ojos cerrados. Hubo un estallido de aplausos tanto de los músicos como de los transeúntes curiosos que se quedaron a ver el espontáneo show. Me sorprendió la magnitud de la ovación. Miré al señor Alastor con una sonrisa animada, me ofreció su mano y me ayudó a bajar del asiento. Di una reverencia al público y vi cómo le daban cuantiosas propinas al grupo de músicos. Te dije que tenías talento. Me dijo el señor Alastor, confidentemente. Acabas de recibir una ovación, querida. Sonreía penada y me dirigía a los músicos. Muchas gracias por todo. Les dije. Pasen por aquí más seguido. Dijo el trompetista y los demás me despidieron alegremente de la mano. Me rií. Me sentía mucho más tranquila y con una sensación liberadora en el pecho. De pronto, algo cálido me cubrió la espalda. El señor Alastor había puesto su nuevo saco en mis hombros, y me sentí envuelta en su calor y aroma. Me giré y lo miré con sorpresa. Solo por si la música no fue suficiente para entrar en calor. Dijo, elevando los hombros. Gracias. Dije apenada, sintiendo que me sonrojaba. Y gracias por intentar hacerme sentir mejor, señor Alastor. Oh, querida, solo soy un ser egoísta. Dijo con una mano en su pecho y una sonrisa dentada. Lo vi caminar delante de mí, mientras tarareaba despreocupadamente. Nunca sabía cuándo me mentía o cuándo estaba diciéndome la verdad. Pero, de alguna manera, sabía que a él le importaba verme bien y eso alegraba mi golpeado corazón. Supongo que esto da fin a la noche. Dijo, girándose, con una expresión de satisfacción. Lo único que quedó pendiente fue el traslado del piano de Minzi. Pero ya habrá tiempo de arreglar eso. Acotó con desinterés. Casi olvido que mañana debemos madrugar. Dije, sintiendo el cansancio comenzando a abrirse paso en mi cuerpo. Estoy segura de que los golpes de la pelea van a dolerme más, pero quedé a media frase. El señor Alastor había desaparecido de mi rango de visión en un parpadeo. ¿Señor Alastor? Dije, girándome, buscándolo en los alrededores. De pronto un perrito marrón pasó trotando frente a mí. Tenía un veíne en el hocico y sospechaba que era de los que había dejado caer minutos antes. El animal olfateó y orinó en un poste de luz y siguió su camino. Fue entonces que escuché un suspiro detrás de un árbol cercano. Era el señor Alastor, quien se asomaba con una expresión de pánico en los ojos y una sonrisa tensa. Sus ojos seguían al pequeño perro que se perdía de vista a la distancia. Solo hasta que se cercioró de que se había ido, salió de su escondite. Se arregló el corbatín y se volvió a parar frente a mí, como si nada hubiera ocurrido. ¿Am, musite? ¿Señor? Sí, querida. Dijo completamente natural. ¿Usted le teme a los perros? Dije casi sin pensar. Oh, aborrezco a esos terribles engendros de laberno. Dijo, entrecerrando los ojos. Y ellos me odian a mí. Parpadeé asombrada. Era la primera vez que lo veía actuar tan nervioso y totalmente desestabilizado en su inquebrantable compostura. Te agradecería que no le dijeras a nadie sobre lo que viste, tesoro. Tendría que cortarte la lengua. Y se puso a reír muy fuerte. No se lo diré a nadie. Aseguré, asintiendo. Nos miramos unos momentos, hasta que no pude evitar comenzar a reírme. Tuve que cubrirme la boca con una mano. Lo siento, lo siento. Murmuré de forma ahogada, mientras me intentaba aguantar la risa. Lo vi rodar los ojos y luego suspirar con fastidio. Te vas a quedar sin lengua. Repuso, sintiendo una extraña presión provocada por su molestia. Carraspeé, inhalé hondo y pude ahogar la risa, por fin. Lo siento. Dije sonriendo nerviosamente. Le prometo que nunca diré nada al respecto. Lo prometo. Me miró unos instantes en silencio, juzgando la veracidad de mis palabras. Finalmente, me ofreció su brazo una vez más y nos encaminamos al tranvía. Fue un trayecto silencioso, sentados juntos en el transporte, mientras nuestros hombros se tocaban. El señor Alastor miraba por la ventana, mientras yo me aferraba al maravilloso aroma que desprendía su chaqueta y que estaba envolviendo mi cuerpo. Exhalé con satisfacción. Dentro de todo lo que había ocurrido ese día, me sentía feliz en ese pequeño instante. Después de bajarnos del tranvía, una larga caminata a través del empedrado le siguió. La luna llena nos iluminó el camino desolado. Finalmente llegamos a casa. Como si fuese innato, me puse en mi labor de sirvienta al instante de entrar. Me quité la chaqueta del señor Alastor y me la doblé en el brazo. Miré la hora en el reloj de la sala. Eran casi las diez de la noche. Una hora al límite de lo aceptable, considerando lo madrugadores que éramos. Señor Alastor, ¿desea beber algo antes de irse a dormir? Dije, girándome hacia él. Él se rió por lo bajo. Así está bien, querida. Dijo puedo. Le ofrecí la chaqueta y la tomó entre sus manos. Rebuscó dentro del forro interno y sacó la fotografía de mi familia. La miró un momento antes de pasármela. Deberías poner esto en algún sitio especial, charlote. Dijo. Miré la fotografía con detenimiento y anhelo. Era un precioso recuerdo que no había esperado recuperar, a pesar de la gran congoja que le había generado al señor Pentius perderla. Acaricié el marco de la foto y me giré hasta la repisa de Chimenea, donde descansaba la otra fotografía de la casa. La del señor Alastor en su niñez junto a su madre. Con cuidado, la puse una junto a la otra y sonreí. Si le parece bien, quisiera dejarla aquí, señor. Dije girándome a él. Me parece perfecto. Dijo acercándose a mí. Ambos contemplamos las fotografías en un extraño ambiente relajado. Una punzada de culpabilidad me asaltó al corazón cuando recordé algo. No he ido a visitar la tumba de mis padres en mucho tiempo. Dije de pronto no sé en qué estado estará su sepultura. Debería ir a limpiarla y llevarles algunas flores. Suspiré y me abracé a mí misma. Realmente no he ido a visitar sus tumbas nunca. Musité, mortificada desde que fallecieron, no he tenido valor de ir al mausoleo de los Magne. Me siento una hija terrible. Si quieres, puedo acompañarte. Dijo él amablemente. No te recomiendo ir sola al cementerio. Los saqueadores de tumbas no dudarían en tratar de robarte. Muchas gracias. Dije, de corazón. Señor Alastor, si lo desea, usted podría aprovechar de visitar la tumba de su madre también. Me miró en silencio, mientras parecía meditar su respuesta. La verdad no sé dónde está enterrada. Dijo elevando los hombros murió de gripe española y fue enterrada con muchos otros para evitar propagarla, ya declarada, pandemia. ¿Ella falleció de gripe española? Dije, horrorizada. Oh, fue espantoso. Dijo sin dejar de sonreír y tomando la fotografía de su madre en sus manos murió en cosa de tres días. Tuvo cuadragésimo de fiebre, diarreas y vómitos violentos durante dos días, hasta que murió durante el sueño ahogada en su propia sangre en un hospital comunitario. No me avisaron hasta que ya se habían llevado su cadáver con todos los que murieron ese día. Así que su cuerpo descansa con muchos otros en una de las tantas fosas comunes del cementerio. No quería interrumpirlo. Su forma de hablar era un poco más suave que de costumbre. Pareció darse cuenta de que yo lo miraba y cambió el tono de inmediato. Bueno. Todos nos morimos al final. Eso es lo único seguro en esta vida. Dijo animadamente, mientras acomodaba la fotografía, otra vez, en su lugar. Estaba completamente segura de que le había dolido la muerte de su madre y saber que en solo tres días la perdió y sin poder despedirse, era algo que seguía latente en él. Quería decirle que entendía su dolor, pero no quería presionarle a hablar. Volví a mirar mi fotografía. Podemos darle flores también a su madre. Aún sin saber en qué parte están sus restos. Dije, sin mirarlo. Puedo poner un ramo de flores aquí mismo, en casa. En honor a nuestros padres. Entonces, estoy segura de que eso les gustaría. Pero solo si lo desea, señor. Yo seguía sin mirarlo. Hubo un silencio inusual entre ambos y, por un instante, sentí que no sabíamos qué decir. Comencé a temer que lo hubiese ofendido. No fue hasta que sentí su mano gentil acariciar mi cabello, que pude relajarme. Me giré hacia él por inercia, pero el señor Alastor ya estaba caminando en dirección a su habitación. Fue una agradable velada, querida. Dijo de espaldas a mí y con las manos en la espalda. No pude ver su expresión. Puedes poner las flores que desees. Los narcisos eran sus favoritos. Por alguna razón, me emocioné por eso. Lo haré mañana mismo. Dije, con ánimo. Tomaré algunos de los alrededores. Seguro que a ella le encantarán. Él se detuvo y se giró un poco para mirarme. Por cierto, estoy seguro de que a ella le hubiese encantado haberte conocido. Sonrió más ampliamente y luego siguió su camino a las escaleras. Buenas noches. Me quedé de pie a mitad de la sala. Me sentí abrumada por un instante. Ese día, el señor Alastor me había hablado de temas delicados para él y sentía que debía ser merecedora de esa confianza. Estaba agotada y feliz. Y tenía una nueva misión para hacerlo feliz a él también. Poner diariamente flores para su madre. Suspiré profundamente y volví a mirar la fotografía de mis padres. Presioné mis dedos en mis labios y luego los puse en la superficie fría del cristal. Buenas noches, papá y mamá. Dije, sonriendo con nostalgia. Me dirigí a mi habitación y me preparé para dormir. Me quité la ropa y me puse el camisón para dormir casi sin pensar. Al acurrucarme en mi cama, junto a la chaqueta manchada de sangre del señor Alastor, sucumbí de inmediato a un sueño tranquilo. Charlote. Ven Charlote. Necesito que vengas ahora. Estaba siguiendo a esa voz. Era irresistible y poderosa. No estaba segura de quién era. Pero tenía que ir. Era una orden estricta. Charlote. Charlote. Tienes que llegar a mí. Sentí que golpeé algo cálido con la cabeza. Con el inconfundible aroma del señor Alastor en mi nariz. Hacía frío. Demasiado frío. Temblaba sin control. Elevé la cabeza en medio de la oscuridad y apenas pude distinguir al señor Alastor sonriéndome. Me sostenía en un fuerte abrazo. Estaba aturdida. No sabía si era realidad o un sueño. Su respiración y su aroma eran demasiado vívidos para un sueño, pero había algo extraño. Estábamos de pie en el vestíbulo, en medio de la oscuridad de la madrugada y la puerta principal estaba abierta. Sé, sé, traté de decir, pero mis dientes castañeteaban. Charlote, querida, esto está empeorando. Escuché que susurraba. Sin previo aviso, él me cargó en sus brazos y me llevó de vuelta hasta mi habitación. Me acomodó en mi cama y me cubrió con las mantas. Yo temblaba, totalmente cubierta hasta la nariz con las frazadas. Escuché al señor Alastor salir de la habitación y volver nuevamente. Sentí un peso más sobre mí. Él me había puesto mantas extra. Entonces, encendió la luz de la mesita de noche y, casi de inmediato, el frío de mi cuerpo comenzó a disminuir. No sé cuánto tiempo pasó. Pero poco a poco sentí que mis violentos temblores cesaban ante el calor de mi cama. El señor Alastor sólo me miraba de pie, iluminado por la tenue luz de la lámpara. Me sentí segura al saber lo tan pendiente de mí. Sin enterarme de mucho más, me volví a sumir en el abismo de los sueños. No volví a escuchar esa voz que me llamaba durante el resto de la noche. No volví a escuchar esa voz.